Música 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 Quiero olvidarme de este mujer, quiero olvidarme y no puedo ser ¿Por qué no tengo dentro del alma si no soy esclavo de tu mujer? Quiero olvidarme de este mujer, quiero olvidarme y no puedo ser Si no la tengo siempre en el momento y soy quien me daba de su cariño Música Música